Bueno, un poco estaba recogiendo las tendencias un poco que va a este tema de la logística, pero ya enfocado un tema de lo que es agroexportación, está recopilando información, digamos, en estos meses de lo que se está buscando. Uno primero vamos a definir qué es logística, para tenerlo bien claro y preciso. En primer lugar, logística viene a ser identificación de lo que es los flujos de información, de información que necesita el cliente, es decir, determinar las características básicas de tu producto que vas a exportar. Esta información debe ser lo más relevante posible. En estos tiempos, muchas mercancías son rechazadas o no cumplen los estándares de calidad despectivos, debido a que con lo que existen los dos, el exportador y el importador, no definen claramente cuál es lo que desean, como uno desea oferta un producto y el otro desea la necesidad de contar con ese producto. Pero tienes que definir qué son las características, tanto, digamos, de empaque, tanto, digamos, el aspecto de refrigeración, también tienes que saber qué humedad va a tener, qué ventilación. Toda esa información se la debes planar en un documento, que es un contrato. Y ese contrato viene a ser tu flujo de información, en el cual los dos se ponen de acuerdo, lo firman y establecen las fechas de programación de embarque y de resección por él. Después está lo que se llama el flujo de productos. En el caso del flujo de productos, dentro de la planeación tienes que saber cuál va a ser la ruta de poder llegar un producto al extranjero, en este caso la parte de planificación de este flujo, tienes que ver todos los procesos que vienen, están inmersos. Si no lo tienes mapeado, simplemente puedes que incurvas en no cumplir en los tiempos específicos y en también establecer los tiempos de costos, es decir, los costos que vas a estar inmersos en esta operación. Después está el último, que vendría a ser el flujo del dinero. Y qué es el flujo de dinero, es decir, que establezcas cuando tú firmas tu contrato, establecer en qué tipo de condiciones va a ser, va a ser contado o va a ser de acrédito. Si es al contado, lo vas a hacer, digamos, con una transferencia bancaria, pero ¿cuándo lo voy a hacer? 50% por adelantado, 50% posterior, o cuando ya estés por embarcar, le dices 50% contra entrega de documentos. Pero en el diferido, puede que le pague después 30 o 60 días mediante una carta de crédito. Pero eso lo has establecido correctamente, porque a veces por la emoción de tener tu primer embarque, no fijas esas condiciones. Y después vienen los reclamos diciendo, estuve, estuve a plasmar lo que deseaba para mi pago. Y algo muy importante, cuando tú tengas esas condiciones de flujo de dinero, establecer que cuando vaya a haber una transferencia bancaria, saber cuánto es la comisión que te va a cobrar el banco. Muchas cosas de nosotros nos damos cuenta que cuando me preguntan, uy, me llegó mi dinero, pero me han estafado. Y le digo, ¿por qué te han estafado? Simplemente de mi valor, de lo que me iba a devolver, me han, digamos, he decidido menos. Y cuando comenzamos a analizar el aspecto, preguntamos a la entidad bancaria, mira, dentro de esa transacción comercial que has tenido, hay una comisión que se paga, digamos, uno que puede ser el banco de inicio, con el banco de, digamos, que va a notificarte ese tipo de transacción. Entonces, es muy importante que eso también, que es el flujo de dinero, lo tengas mapeado. Cuando ya has establecido tu planeación, tanto en información, en cómo vas a enviar la mercancía, y en cómo te van a pagar, que esos son los tres bloques principales, tienes que establecer cómo va a ser la implementación de esa actividad. Es decir, yo puedo planear todo en una hoja de papel, pero ¿cómo lo implemento? Cuando tú tienes que implementar, tienes que identificar algo muy importante, que vienen a ser los actores que van a intervenir en esa cadena de suministro. ¿Quiénes son los actores? En este caso, tienes tu empresa como organización, dentro de tu organización, tienes que establecer las responsabilidades que van a hacer cada uno de ellos. Y después de eso que has establecido, eso en tu organización, bien claramente, ¿quiénes van a ser responsables en cada proceso y actividad? Tienes que ver que tienes que implementarlo esto con, digamos, con proveedores. Los proveedores, ¿qué vendían a ser? Los proveedores que te van a abastecer de la materia prima para cumplir con esos clientes finales. Por ejemplo, si voy a exportar mango y yo soy un exportador, pero yo no soy el productor, que simplemente tengo que conseguir, digamos, ¿quién me va a proveer del mango? En este caso, tendrías que ir a buscar los productores de mangos con toda la zona de Piura. Y cuando tengas esos productores, tienes que ver cómo vas a hacer para copiar todo ese producto. Cuando ya has copiado ese producto, tienes que ver cómo lo vas a seleccionar, cuál es el mango que desea tu cliente, cómo lo vas a clasificar y cómo lo vas a empacar. Entonces, ahí todo eso nace unos actores que vienen a ser los proveedores de, tanto de producto de materia prima como de servicios. Mucha gente no sabe de que, adicionalmente, este proveedor de materia prima, que tienes que establecer que sea de buena calidad, tiene servicios de, digamos, de transporte interno, que es llevar el mango hasta una zona de empaque. Y esa zona de empaque, tú tienes un servicio de empaque, de acondicionamiento y de selección y certificación de producto que puede ser un producto orgánico. Entonces, ahí tienes un proveedor que también te va a decir, oye, este producto es de buena calidad, tiene tal certificación y ya lo hemos certificado como orgánico y lo tengo que exportar. Entonces, tienes proveedores ahí de la materia prima y tienes proveedores de servicios de transporte, de almacenamiento, de financiamiento aduanero y de una línea naviera que te vaya a tu mercancía. Pero eso, ¿cuándo lo averiguas? Cuando estás en el mismo proceso y eso no debía ser, debes hacerlo planeado. Entonces, ya hemos visto que tienes uno primero, que es la implementación con tus proveedores. El segundo punto, el tercer actor que viene a ser, es tu cliente. Haber mapeado bien adecuadamente este cliente, que es a quien le vas a exportar, es recomendación. Antes de hacer la exportación, deberían consultar las oficinas comerciales que tenemos en el mundo, unas 36 oficinas creo. En estas oficinas, debes consultarle, este cliente que se ha puesto contacto conmigo en una feria internacional, ¿es un cliente confiable para hacer la exportación? Entonces, ah, ya, ok, lo verifican, lo chequean bien y dicen, ah, sí es correcto, ya puedes embarcar. ¿Por qué tanta importancia en identificar si ese cliente es adecuado? Porque a veces nos llegan consultas a nosotros, mire, no nos han pagado y, digamos, y recién nos hemos dado cuenta que este cliente no cumple con las condiciones o tiene un record de incidencias. Pero eso, ¿cuándo lo supe? Cuando no me pagaron. Lo que debía hacerte es antes de, después que he identificado a este cliente, ¿qué tienes que hacer? Implementar un aspecto de seguridad, tanto cliente proveedor. Y algo muy importante es tu competencia, saber identificar quién es la competencia en origen y en destino. Tienes una competencia que es actual, es decir, la con la cual te vas a enfrentar normalmente toda la vida en tu proceso de exportación. Tienes una competencia sustituta, es decir, un producto que es de menor calidad o de un precio menor que también lo tienes que haberlo mapeado. ¿Por qué? Porque es tan importante la implementación. Porque simplemente te vas a exportar tu producto y dices, ¿y por qué mi precio está llegando con un precio, digamos, me están diciendo que me van a, el precio del mercado ha bajado? Pero si mi competencia actual está con el mismo precio y hay uno, en este caso, que tiene un precio menor. ¿Y a qué se debe? porque es un producto sustituto al tuyo, pero que está entrando porque el producto, puede que tu producto esté bien caro, pero hay un producto que tiene un precio menos relevante que el tuyo, pero tiene una calidad menor. Entonces, tienes que haberlo mapeado antes de. Y después, algo importante, la implementación que siempre nos pasa es que hay competencia entrante, alguien que está circulando en tu negocio y que ve que es una oportunidad de negocio cuando lo vas a implementar. Entonces, ya tienes tu competencia, después tienes, en este caso, el gobierno. Cuando vayas a implementar tu negocio, tienes que ver con quiénes del gobierno trabajas. Por ejemplo, si estamos hablando de agro, ¿con quién vas a intervenir? Primero, vas a hacer con la, con CENASA, con el Servicio Nacional de Agrario. Si es un producto que está en, digamos, como mango, como si es manzana, si es como se llama uva, todos ellos, ¿qué? Se mandan en productos en estado natural, así como los traes. Entonces, ¿con quién vas a actuar del gobierno? Vas a actuar con CENASA. Si es un producto procesado que ya está envasado, que está como en lata, como un durazno, entonces ahí tendrías que interactuar con DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, en este caso. Entonces, ¿qué más tienes en este caso? Tienes el gobierno, también tienes a la SUNAT. En la SUNAT, en este caso, que vendría a ser la que controla y regula las exportaciones en el Perú. Les te he mencionado tres tipos de actores con los que vas a siempre estar interactuando en este negocio. Entonces, eso es lo que tienes que haber mapeado antes. Y tienes lo que se denomina State Holder, o comunidad. La comunidad, en este caso, con la que tú siempre vas a interactuar. ¿Quién es tu comunidad? son los campesinos o los agricultores de tu producto. A ellos siempre tienes que tenerlos como aliados estratégicos, porque si estos aliados no los tienes mapeados, simplemente en cualquier momento no te pueden abastecer del producto que es el primario para tu negocio. Entonces, después que habías implementado tienes un aspecto de control, simplemente los controles es evaluar lo que has implementado con lo que has planeado. Y si ves que hay una diferencia entre estos dos campos, ¿qué pasa? Simplemente tienes que tomar una medida colectiva. ¿Y cómo lo puedes analizar? Mediante indicador de gestión. Esos indicadores de gestión te van a determinar un determinado sensor diciendo, por si acaso las cosas están yendo mal, has tomado una medida colectiva para mejorar en este caso. ¿Qué podría ser una medida colectiva? Algunos los conocen como planes de contingencia. Listo. Ya tenemos un poco los conceptos que viene a ser lo que es la logística de exportación. Nace otra cosa que son los objetivos y metas de la logística. Entre lo que se mantiene siempre a nivel internacional ¿qué es? Ya hemos visto planeación, implementación y control. Primero, hay que saber identificar los productos adecuados que necesitas enviar. La cantidad precisa es decir, si el cliente me pide 100 unidades, yo tengo que mandarle las 100 unidades, no tengo que mandarle 200. ¿Y para qué le mando 200? Uy, por si acaso, si la mercancía se malogra, digamos, tengo una especie de remesa adicional. Pero esto ocasiona que cuando ingrese al otro país, simplemente la Habana del otro país le va a decir, espera, tu factura dice 100 y tú estás mandando 200. Acá hay una presunción de un delito que puede ser contrabando. Y el otro dice, no, es que me está mandando adicional para cumplir con los planes de abastecimiento. Simplemente, eso puede ser un problema para ustedes. y el otro es mandar el producto en el momento exacto. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes, cuando es un aspecto de logística de exportación, tú tienes cada vez mapeado simplemente los tiempos que viene a ser. Hay un tiempo que es, digamos, de preparación de producto, tienes un tiempo de almacenamiento y tienes un tiempo de distribución. ¿A qué me refiero con el tiempo de preparación de producto? Es el tiempo que vas a sembrar el producto y lo vas a cosechar. Ahí hay un tiempo en el cual puede haber bastantes sucesos. Aspectos climáticos, aspectos, digamos, de sembrío, aspectos de adaptación de la siembra que vas a tener. Todos son esos factores los tienes que haber identificado claramente. Después, en el aspecto de almacenamiento, ¿a qué me refiero? Ese producto, antes de embarcar, va a tener que esperar una unidad de transporte que puede ser marítimo o aéreo, pero en esos momentos cuando tienes esa unidad de transporte marítimo o aéreo va a tener que estar almacenado, que puede ser en tu local del exportador o puede ser un depósito temporal, dependiendo de las condiciones que esté. La cosa es que cuando tú tienes esas condiciones ¿qué te dice la ley? Que Dios lo tengo que inspeccionar, por uno, por la entidad sanitaria y por la entidad que está encargada de control habanero. Entonces, ahí vas a tener la suna y vas a tener la cenaza o adigeza dependiendo las condiciones que te establezcan. El otro aspecto que siempre se está viendo ahora es que reducción del mínimo costo. ¿Qué viene a ser el mínimo costo? Que los inventarios que tú realices, digamos, sean los inventarios adecuados, porque ahí nacen dos factores que siempre se tienen en cuenta. ¿Cuáles son esos dos factores que siempre vemos? Es el sobrestock o la ruptura stock. ¿Qué se llama sobrestock? Es que yo produzco más de lo que debía y qué hago con esa mercancía que es excedente. Tengo dos acciones, o uno, o lo liquido, es decir, hago un remate de ese producto adicional que a un menor precio porque ya no sé qué hace con el producto, o digamos, lo acondiciono para venderlo en otra época posterior. ¿Qué podría ser? Y el sobrestock es cuando te quedas sin producto y ahí, ¿qué podría ser? Tienes que esperar la otra campaña para poder cumplir con tus indicaciones. Ahora, en este caso del sobrestock, si hablamos, puedes que pegas mercado, pero, digamos, no tienes, digamos que en el caso de un producto agro, ¿cuál es la condición? Cuando tienes sobrestock se generan otros costos, que es uno que se llama almacenamiento, es decir, lo va a tener que inventar en un almacén, pero cuando yo obtengo ese almacén, genera un aspecto, si es un producto perecible, voy a tener un problema principal que es, te voy a tener que tenerlo conectado a un aspecto de refrigeración y tengo que buscar una zona, digamos, que sea de frío, lo cual encarece el precio y ya no es ventable seguiendo, manteniendo la durabilidad del producto. Entonces, con todos estos factores que les he mencionado, nacen lo que se llaman los aspectos que van a ser la consecuencia de esto. Me refiero a los principales que hemos trabajado, tienen la flexibilidad. ¿Qué se llama flexibilidad en estos tiempos? Es adaptarse al cambio, digamos, de cómo quiere el cliente el producto, es decir, si el cliente, por ejemplo, ahorita que estamos con expo alimentaria, en expo alimentaria tú vienes con un tipo de producto con una oferta establecida, el cliente te puede decir, mira, mis tipos de presentación son de 20 kilos, eso es lo que tú estás ofreciendo, y tu cliente te dice, yo no quiero de 20 kilos, yo quiero un producto que esté en un envase de 10 kilos, no, pero yo tengo una, tú le explicas que tienes de 20 kilos, digamos, ahí, ¿qué te va a decir el cliente? Mira, en mi mercado entran así y si tú quieres te adaptas a lo que yo te estoy indicando. es simple que te flexibilizas y buscas una manera de poder cumplir con el requerimiento del cliente. Confiabilidad entre aquí simplemente es que, por ejemplo, un día yo tengo que venir temprano a las media de la mañana para dictar la charla acá, me he tenido, he salido temprano pero hay un tráfico, digamos, que tienes desde San Borja hasta San Isidro, tienes que cruzar la República de Panamá, tienes que, ¿cómo se llama? pasarte por toda la, ¿cómo se llama? las avenidas Copa para llegar hasta acá, y Juan Aronan, entonces, hay un montón de tráfico pero tú, ¿cómo haces para que confíes en esa entrega que vendría a ser mi persona? Tienes que pensar en este caso en llegar, tienes que planificar antes de, ¿cómo llegar, digamos, en un tiempo o un link time adecuado a lo que te establece tu cliente? Y eso es lo que he estado haciendo, es simplemente me levanté un poco más temprano, como se llama, planifique mi día y tomé un taxi para evitar algún contratiempo que viera en el tracoso. Al fin que llegue nueve en punto para poder estar en esta charla. ¿Qué están haciendo? Es que toda la gente cuando quiera conocerme a mí, simplemente va a decir esta persona es confiable porque entrega sus productos en el tiempo establecido. Tiempo de espera, saber cuándo, digamos, se van a inspeccionar, y el último es el nivel de inventario, lo que en estos tiempos se llama el jet time, que simplemente es entregar la mercantía justo a tiempo. ¿Cuáles son las estrategias logísticas que están inmersas a la logística del agro? Uno es, en estos tiempos, las estrategias están basadas en lo que se llama servicio al cliente. Yo, por un sistema, por un aspecto de tesis, estoy viendo esto de lo que se llama servicio al cliente. ¿Qué se llama servicio al cliente? para mucha gente es entregar el producto en el tiempo requerido. ¿Y cómo lo puedes medir esto de servicio al cliente? Hay dos maneras. En el caso, en entregar el producto a tiempo, se lo mide mediante un sistema que vendría a ser lo que se llama los KPIs. El cliente va a valorar, tú vas todos los días a cumplir con la entrega de este producto, y el cliente, si ve que todos los días cumples adecuadamente, te va a poner tu estrellita adecuada. Pero si tú le comienzas a fallar en los tiempos de entrega, el cliente, ¿cómo te va a valorar tu servicio al cliente? Va a ponerte como diciendo que no estás cumpliendo con los requerimientos y te va a salir de tu selección de proveedores. Ahí es lo que toma en cuenta. Uno son los tiempos y digamos, el aspecto que también, ¿qué más le puedes brindar? Servicio de atención, servicio de mantenimiento, servicio de asistencia técnica, o digamos, lo que se llama logística inversa, en que cuando el producto no esté adecuado, tú tengas un aspecto de devolución de producto. Esas cosas lo evalúa bastante y son un aspecto de representativos en tu negocio. Otra cosa que también hemos visto y que siempre lo tomo en cuenta son los procesamientos de pedidos. Yo sé que ahora en estos tiempos el tener un celular es un aspecto de información, pero la información, ¿cómo la evalúas tú? La información en este tiempo la evalúas si es que la tengas puesta en un aspecto de agenda. ¿Qué viene a ser un aspecto de agenda? Que tú, digamos, que todas las cosas que tú tengas que hacer estén ordenadas mediante un cuadro Excel o un EVP o un SAC, como tú desees, pero la cosa es que tú lo tengas identificado en un documento. Ese documento tiene que estar mapeado para todas las personas que trabajan contigo, para que si algún problema sucede, automáticamente todas las alertas se prenden y puedes buscar una solución. Pero si en ese procesamiento de pedidos solamente una persona está identificada, ¿qué pasa? Lo que puede pasar es que ese despacho nunca llegue al destino final. Otra cosa que también se nota es el transporte. Siempre tienes que tener aliados de transporte en estos sucedos. ¿Por qué? Porque tu mercancía va a tener un movimiento. Ese movimiento como se denomina movimiento de un punto de origen a un punto de destino. Por lo cual, ¿tú qué evalúas? La bruta, ¿por dónde vas a llegar? Después, ¿qué más evalúas? Tienes que ver los modos, digamos, de seleccionar a un proveedor de transporte y también, digamos, el costo que te va, digamos, te va a tomar en cuenta. ¿Cuál es la finalidad de todo lo que les he estado diciendo en la parte de agro? Satisfacción al cliente, reducir los costos de la cadena y lograrse una logística eficiente. El entorno en que nosotros nos trabajamos en estos casos de logística del agro, tenemos lo que es el Estado, tenemos los ministerios, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, Aduanas y PROM Perú. En el caso de organizaciones, en este caso que se trabaja, tienes las cámaras, ADES, que te pueden dar información de todo lo que viene a ser el comercio exterior en este negocio. Después están los usuarios que normalmente tenemos los exportadores e importadores y los que prestan servicio que vendían a ser los embaladores, agentes de abuanas y transportistas. ¿Cuáles son los factores que han influido en lo que es en el agro? Yo voy más a hablar de todo lo que es tendencias de agro. Uno de los factores que ahorita cuando venían muchas empresas de agro mencionaban de que algo que ha influido bastante es la globalización. La globalización en este caso es ¿por qué vienen a una feria polimentaria? Porque digamos buscan digamos en este caso los compradores ¿qué están buscando? Buscando alternativas de productos que tengan que sean innovadores y segundo productos que tengan un aspecto diferenciado y que estén certificados. Diversificación de canales es decir en el Perú antes solamente se veía como mercado objetivo Estados Unidos. Con el tiempo ¿qué ha pasado? Ya no estamos viendo ese tipo de puntos. Digamos en este caso que viene a ser la expo alimentaria ¿qué hacemos? Buscamos como mercados atractivos como el mercado chino mercado europeo mercado australiano digamos mercado canadiense es decir que en este caso las personas que exportan hacia al extranjero ¿qué están buscando? Buscando diferentes maneras de poder digamos ofertar sus productos con la finalidad que sea lo más rentable posible. ¿en qué sentido en la parte del agro es importante? Puede que sea en Estados Unidos el precio del producto haya bajado y te dicen hoy sabes que en Australia están pagando más por ese producto entonces ¿qué haces? Entonces ¿para qué me enfoco tanto acá? Me voy a dar la vuelta al otro lado chequeo a mi producto puede llegar en el tiempo adecuado y comienzo a exportar ese sitio. Entonces ¿qué hice? No me fue las balas a un solo tipo de objetivo simplemente voy buscando alternativas de negocio a nivel internacional. ¿Cambios demográficos? Sí en este caso ¿qué viene a hacer? Las poblaciones antes estaban en los campos y ahora ya ¿dónde están? En zonas urbanas ¿en estas zonas urbanas ¿qué haces? Simplemente te tienes que enfocar y buscar allá si tengo ¿cómo hago para llegar a este destino que está en el centro del país? Ah tengo que buscar una alternativa de comunicación o de conectividad para poder digamos a estos cambios cambios de población que han podido ser que se han migrado a otro sitio y que lo tengo que hacer llegar porque en ese sitio me van a pagar un precio mejor. Sosificación del consumidor en el caso de en el caso de agro ahorita estamos con un proyecto que se llama e-commerce pero un e-commerce enfocado al agro ¿qué viene a ser esto? Normalmente nosotros exportamos contenedores en grandes cantidades ¿y qué hacen en China? En China tienen centro de distribución en donde esos productos ya no los van a mandar así en cajas sino los van a mandar en como en este caso como packs chiquitos en el cual abastecen al cliente que está en una computadora pide digamos una cantidad de arándanos y simplemente tú tienes que entregarle ese producto en dos horas en este caso ¿qué tiene que hacer? prever esa necesidad llegar antes de tiempo y que ese centro de distribución tenga las condiciones adecuadas de poder mandar esos packs de dos kilitos o de un kilo que quiere el cliente en el menor tiempo posible entonces el cliente ya no te está pidiendo grandes cantidades te está pidiendo pequeñas cantidades para abastecer su necesidad en el día a día es decir eso es lo que quiere ¿por qué? porque ya no le alcanza el tiempo para estar pensando en varias cosas sino el digamos el pensar en comer lo está viendo como digamos algo en otro tipo de punto objetivo en cambio él está pensando en trabajar y quiere que no llegara a su casa a cocinar simplemente él quiere llegar a su casa y tener los alimentos para solamente digerirlos directamente otra cosa que nosotros hemos visto digamos en la parte de agro es el foco de personalización cada cliente es diferente ahora antes era más fácil porque era como digamos una matriz simplemente el tipo de pensamiento pero ahora existen los millennials los millennials son un poquito más diversificados y entonces se ocasiona que nosotros podamos identificar las características de cada uno para que un producto sea conocido que sea bueno tienes que conseguirle un certificado una certificación digamos de calidad y eso ¿qué hace? que tu marca sea digamos tenga un mayor impacto en el negocio y ¿dónde hemos notado esto de la OEA? digamos que ahorita en estos en estos casos de la seguridad aduanas ha firmado un convenio digamos en este caso con Alianza del Pacífico es decir tú tienes los mismos reconocimientos lo mismo que tú certificó acá en el Perú lo tienes en Colombia Chile y digamos y México es decir esto te permite tener los mismos controles que tienes acá lo vas a tener allá si tú ya eres OEA en este caso vas a tener las facilidades en el otro país entonces el encargado de hacer este tipo de certificaciones OEA en tendencia de agro viene a ser digamos la SUNAT en la cual está obligado a ser un agente que garantice la seguridad de la cadena logística en estos tiempos en estas semanas la SUNAT ha sacado una norma en la cual está enfocado y ha hecho una modificación de la ley digamos en este caso han hecho una modificación de la ley general de abuanas lo que está enfocado en este caso sea esto de la OEA es brindar y digamos y dar todas las recomendaciones de cómo certificar en los mercados internacionales y las empresas que son responsables las empresas están responsables en implementar estrategias contando con un equipo suficiente para evitar delitos es decir tú tienes que implementar todos los sistemas para que digamos evitar de que haya riesgos dentro de tu operación ¿cuáles son los beneficios que le da la empresa? Mejora la eficiencia económica ¿cuál es el concepto de mejorar la eficiencia económica? Simplemente es decir tú tienes todos tus controles lo que vas a evitar son costos y tiempos en tu operación es decir como decía reducción de costos demoras en las inspecciones prioritarias es decir tú como te digo tú vas a ser el primero en la cola facilitar las entregas justo a tiempo es decir tu operación como eres el primero en la cola y tu embarque es priorizado por aduanas es decir tú vas a cumplir con la entrega en el tiempo que has plactado y lo que hablábamos al inicio está dentro de los objetivos que viene a ser la logística mejorar en la previsibilidad y la precisión del movimiento de las mercancías si ya tú tienes mapeado tú tienes que haber establecido tu planificación tu lead time de envío hacia el mercado internacional y los beneficios recíprocos que cumplas con los programas de conocimiento es decir lo que le decía el beneficio que existe ahorita con Alianza del Pacífico y ya Estados Unidos también nos va a brindar digamos este tipo de reconocimiento mutuo para las guanas que viene a ser la guana para la guana simplemente va a seleccionar adecuadamente un control utilizando un uniforme criterios de riesgo ¿qué significa esto? la guana dentro de lo que viene a ser OEA establece algunos requisitos y esos requisitos ¿qué hacen? te van a decir ya si tú has cumplido con estos requisitos estos son los que te voy a dar entonces eso lo tiene por eso establece un criterio de riesgo seleccionado por canales para que digamos evitar digamos tener controles que hagan digamos demoras en su operación mejorar el intercambio de información porque simplemente si yo soy un OEA en Perú en el otro país existe aduanas un OEA también que viene a ser en Alianza del Pacífico ¿qué hace? si acá la aduana pide información simplemente se la puede trasladar directamente a este sitio a este país y el país va a reportar para ver si alguno de estos tiene alguna incidencia en su proceso de exportación y algo muy importante y que lo está y si alguno de ustedes ha viajado fronteras lo va a notar es evitar la duplicidad de control de seguridad y facilitar el flujo de despacho de exportación cuando uno va a Tacna o va digamos a Tumbes usted se da cuenta que el control se realiza en un solo sitio ahí tienes a la aduana del Perú y al costadito tienes a la aduana del otro país como en Chile en Tacna ustedes van y ustedes ven la persona de aduanas de Chile está en el control de nosotros al costado simplemente pasa sus trámites y en 30 minutos ya está llegando al otro lado en un tiempo de record lo cual antes demoraba mucho tiempo para poder hacer la operación algo que también ahora se está viendo mucho se llama la trazabilidad de despacho yo mucho me preocupo en esto porque digamos también lo he aprendido con el tiempo ¿qué viene a hacer? cuando trazabilidad en este caso existe trazabilidad de origen trazabilidad de proceso y trazabilidad de distribución ¿qué es trazabilidad de origen? la trazabilidad de origen es que yo verifico desde el inicio de mi materia prima que está entrando en mi operación es decir veo si la materia prima que he comprado es de buena calidad y eso ¿cómo lo puedo saber? simplemente cumplo digamos tengo que ver las certificaciones que tengo voluntarias y lo que son certificaciones obligatorias las certificaciones voluntarias vendría a ser las que te exige el cliente es decir ¿quién es el cliente? tu cliente te va a decir si tú quieres trabajar conmigo yo tengo que ver si tienes ISO 9000 o tienes un sistema HACSAC o tienes digamos una certificación de comercio justo ¿quién te puso eso? no te lo puso el Estado te lo puso el cliente y si tú tienes esas certificaciones que simplemente el cliente ya sabe de que estás cumpliendo con la materia prima que está comprando es de buena calidad y las otras certificaciones que también notamos ahorita son las obligatorias las que te exige el Estado peruano en este caso antes de embarcar un producto tiene que pasar una inspección que viene a ser pocenasa o digesa y si está bien te emite tu certificado de ISPEX tu certificado de libre exportación entonces ¿qué has hecho ahí? lo que estás notando es ya tengo una certificación en la parte de materia prima me está diciendo que mi materia prima que estoy teniendo es de buena calidad entonces después ¿qué viene? la certificación la que viene a ser trazabilidad en proceso esa materia prima va a entrar a un proceso de producción en la cual yo voy a transformar ese bien digamos ingreso a la materia prima lo transformo y ya lo dejo para empaque entonces ahí estoy teniendo una trazabilidad de todo el proceso que va haciendo ahí para evitar alguna incidencia digamos en el despacho y tiene lo que sea trazabilidad de distribución ¿qué viene a ser la trazabilidad de distribución? que viene a ser desde la empresa hasta el cliente final en esa parte de distribución tiene la distribución interna que viene a ser el mercado interno que ustedes conocen acá los mercados como digamos Santanita ahí tienes una distribución interna que es desde la desde la chacra hasta el mercado donde lo vas a vender al punto de venta y tiene lo que se llama distribución física internacional que es de la empresa al cliente extranjero la diferencia entre distribución interna y distribución física internacional ¿cuál es? es simplemente que estás cruzando fronteras ¿qué cruce de fronteras? es pues no es lo mismo de Lima hasta Tumbes ese es interno porque no ha cruzado una frontera en cambio si lo llevo de Lima a Guayaquil ¿qué ha pasado? ahí hay un cruce de fronteras lo cual se considera una exportación entonces ya sabemos tres tipos de trazabilidad de origen proceso y lo que se llama distribución para lograr los estándares de calidad en la parte de trazabilidad de despacho algunos especialistas indican lo siguiente para lograr esto hay que primero conocer el lead time ¿qué es el conocer el lead time? conocer ¿cuánto es mi tiempo desde que yo compro mi materia prima hasta el tiempo de entrega al cliente final? hay un tiempo de laxo hay bastantes actores tengo que saber ¿cuánto me demoro ahí? ahí voy a tener un tiempo promedio de lo que tengo pero adicionalmente ¿qué tengo que hacer? tengo que establecer los riesgos que pueden suceder por ejemplo cuando en este caso hacíamos cuando teníamos una agencia de Habana simplemente teníamos el tiempo como le digo promedio que trabajábamos y ¿qué riesgo podemos tener? uno de los tiempos de riesgo que puede suceder es que mi camión llegue al almacén y puede ser que en el almacén haya una cola ¿qué tengo que hacer? tengo que esperar hasta que esa cola llegue a mi camión ¿cuántas horas le tengo que poner ahí? tengo que poner por ejemplo una o dos horas que esté en cola entonces ya no va a ser el mismo tiempo promedio que había establecido sino el tiempo también tengo que poner el tiempo de riesgo que puede estar en esa cola para que yo le indique a mi cliente si yo no le indico a mi cliente el cliente que va a decir no estás cumpliendo con lo que tú me has prometido y lo cual simplemente voy a complicar la penalidad pertinente entonces tenga mucho cuidado cuando usted firma un contrato tienen que ver cuál es el lead time promedio y cuál es el lead time con riesgo que vas a tener ese es el lead time real que existe ¿por qué? porque eso tienes que prever las cosas que pueden suceder otra cosa que puede ser que tú estés produciendo de lo lindo tu producto y de pronto una de las máquinas de procesos se malogre entonces ya no va a ser el mismo lead time si no voy a tener un lead time adicional por un suceso o un riesgo que tengo que puede ser que se haya malogrado y simplemente no voy a cumplir con las entregas a tiempo otra puede ser que otra cosa que también sucede en los lead time en estos tiempos es como se llama las incidencias que pueden ocurrir cuando yo estoy transportando la mercancía exista un accidente y ahí puede suceder o no también eso tengo que tenerlo en cuenta o el tráfico como les digo acá desde San Boca hasta San Isidro otra cosa que se indica en este caso y te lo mencionan muchos de los que trabajan en este negocio identificar los puntos críticos ¿qué son los puntos críticos? son los digamos las actividades que tienes por ejemplo una de las actividades que tienes son las compras de materia prima otra actividad que tienes como punto crítico es el transporte de la mercancía otro punto crítico son los embalajes de tu mercancía la producción esos puntos críticos los tienes que haber mapeado antes de cualquier operación después es reconocer los viejos que afronta tu vida en este caso viejo que puede suceder que en un en un caso de exportación de agro es que lo que nos pasó en el fenómeno del niño esos son digamos fenómenos digamos naturales que puede suceder si alguien te dice que va a haber un fenómeno en el niño el próximo año simplemente ¿qué tienes que hacer? prever que algo va a suceder o no si ya te pasó una vez ya no vas a volver a repetir eso sería ilógico después otro que puede ser riesgo que puede suceder que te falte falta de empaques o de embalajes por ejemplo les voy a comentar por ejemplo tenía una empresa de café que exportaba vía aéreas el extranjero entonces el señor había llegado acá a Lima y las guanas había hecho un control digamos le tocó reconocimiento físico y él nos comentaba digamos que estaba con su café todo bonito vamos a abrir las cajas porque suponemos que hay una incidencia bueno abren las cajas y las cajas no tienen mucho cuidado con el control de las cajas para las rompen entonces termina el aforo y se retiran los de Habana entonces el cliente dice pero con estas cajas que han abierto no las puedo embarcar así y ahora ¿a dónde consigo cajas? entonces el cliente este exportador le pasó una vez y la segunda vez ¿qué hizo? le dijo a su gente bueno por si acaso te estoy mandando las cajitas adicionales y dice ¿por qué las cajitas adicionales? si hay aforo otra vez simplemente ya harán aforo físico pertinente y ya tengo las cajas de reemplazo y eso ¿qué pasó? en la segunda vez el cliente hizo eso pasó la Habana le revisó de nuevo sus cajitas las abrió de nuevo y ¿qué hizo? y el cliente la gente Habana ¿qué hizo? simplemente hizo un recambio de cajas y luego volvió a exportar y ¿qué hizo? y el cliente identificó el riesgo que podía pasar en ese momento y fue algo muy inteligente otra cosa que también puede suceder es que estés llegando con tu camión de frío y de pronto haya lo que le pasó a una empresa que estaba viniendo desde Huancayo hasta Lima está llevando su camión con productos refrigerados y de pronto en una zona que se llama Ticleo y vio un se quedó había un paro ahí y simplemente tuvo que esperar dos días hasta que terminara ese paro él no lo tenía mapeado pero simplemente tenía la refrigeración adecuada y había el transportista había llevado un combustible adicional ¿por qué en este caso? porque el camión da tanto refrigeración a que ese combustible sirve para mantener funcionando el camión y además también mantener el aspecto de circulación de aire dentro del camión de lo que viene a ser el contenedor refrigerado entonces eso lo tenía mapeado este tipo de persona y son cosas que lo tienes que haber identificado en tu trazabilidad de despacho el proceso de trazabilidad te pongo un ejemplo que te pongo es uno la restricción del material que te pongo que son seis minutos de un minuto más en este caso el lavar la mercancía también ahí tienes un tiempo veinte minutos digamos tenerla acondicionada adecuadamente para una selección del packing ahí también tienes un tiempo de una hora ponerlos en cajitas es un 15 a 20 minutos y ya tenerlo listo para despacho que total de esto me representa una hora y una hora y siento para tenerlo embarcado por ejemplo acá te pongo la mapa de la cadena de espábago de qué zonas lo puedo embarcar tengo de lima tengo trujillo también tengo paita hacia qué destinos van los tengo de estados para españa holanda francia que son los mercados identificados como usted está viendo hay un mapita de cómo se hace la trazabilidad de dónde estoy exportando mi cadena de espábago y acá tengo un poco lo que te mencionaba de los puntos críticos como puedes ver tengo acá mis opciones tengo planta almacén camino container digamos el transporte marítimo el container hacia el otro país de destino el camino almacén y venta como ustedes pueden observar acá los eventos que pueden suceder es que puede haber hecho un mal etiquetado del producto el otro que puede ser un control de puertas verificar que las puertas estén correctamente identificadas el cargar la mercancía al camión la descarga del camión después el control de salida verificar que la mercancía todo está correspondiente el desconsolidar la mercancía y entregarlo al cliente final como ustedes ven acá hay una especie de trazabilidad con los puntos críticos identificados y también sé qué permisos tengo que pasar permisos de abanas tanto en origen como en destino y lo puedo controlar con un sistema que se llama el RFID que es un radiofrecuencia que es un sensor que se pone en cada caja para saber cómo va el monitoreo de esta mercancía ahora ya tengo la trazabilidad pero también tengo algo que se llama visibilidad visibilidad en estos tiempos que le llamamos saber exactamente dónde está tu mercancía no sé si ustedes escucharon ese término ejemplo la visibilidad que yo puedo saber ahorita todos los celulares tienen un aspecto de que sabes con un GPS dónde está tu celular si alguien le roba el celular ¿qué pasa? automáticamente activas el GPS y ya sabes dónde estás ubicado ¿no? ahorita muchos que son ladrones al toque están viendo de cómo desactivar esta opción del GPS porque al toque lo chapan devuelve el celular porque no es tuyo ¿no? en este caso igualito es en este caso con el GPS ¿qué tengo? tengo la visibilidad de saber dónde está mi mercancía en estos tiempos y eso están invirtiendo muchas empresas de logísticas es digamos que en todos los tipos de transportes movilidad cuando te brindan lo primero que tienes que pedir tu camión tiene GPS para saber digamos si hay un huevo automáticamente se activa y sé dónde está ubicada mi mercancía entonces tengo trazabilidad y tengo visibilidad y saber en el momento exacto dónde está mi mercancía y en un tiempo real ¿y cuáles son los riesgos que normalmente tenemos en la operación en este caso de agro? a ver la clásica del peruano ¿cuál es su primer defecto que tiene? se llama improvisación digamos cuando me preguntan cuál es el primer producto que tienes problemas es improvisar ¿qué se llama improvisación? que siempre hacemos las cosas a última hora ¿no? tenemos un matrimonio y vecino dice bueno voy a esperar lo haré digamos compraré el regalo digamos mañana después dices pasado mañana ya es la fiesta ¿y qué haces? vecino te preguntas te preocupas por comprar el regalo ¿o no? después te dice ya estás viniendo o has comprado el regalo para el matrimonio uy ¿qué haces? simplemente te vas a la tienda y digamos que nadie sepa que lo has hecho a última hora pum lo compras y ahí mismo te lo instalan ¿no? entonces tengan mucho cuidado que este es un problema principal que se nota en Perú que es la improvisación la otra cosa son las diferentes fuentes de información ¿a qué me refiero con esto? a que lo que denominamos en este caso al teléfono malogrado y lo que son transportistas agentes de aduana agentes de carga son la clásica que el cliente llama para saber dónde está ubicada su mercancía o en qué etapa está y el agente de aduana que le dice yo ya entregué los documentos a la agente de carga llamas a la agente de carga y la agente de carga dice no todavía no me entregó nada y ahí comienzas tus dudas o tu desconfianza ¿y qué pasa? que simplemente los documentos están viajando con el transportista y el transportista informa por si acaso la mercancía está entrando al almacén y estoy cumpliendo con la entrega de los documentos pero en ese momento en ese laxo de la agente de aduana hasta la agente de carga la gente nace lo que se llama desconfianza o a algunos le llamamos incertidumbre ¿qué se llama incertidumbre? ¿cómo se llama? es el temor a que digamos los tiempos no se cumplan adecuadamente y ahí ¿qué haces? te comienzan a nacer bastantes causales porque no se está cumpliendo uno puede que haya chocado el camión otro que hayan perdido los documentos y todo eso ¿qué hace? que la gente sufra un estrés o no si cuando tenemos diferentes fuentes de información no sabes a qué increíble y eso es lo que va a pasar no hay soluciones para el cliente en tiempos de entrega ¿qué se refiere esto? que no has llegado a tiempo con tu mercadería y al cliente le dices uy hermanito te apuesto que en 20 minutos llego y así le estás contando y al final llega después de dos horas el cliente está con una cara enojado y digamos ya no quiere trabajar contigo hasta que se calme en esta situación otra cosa que hemos notado en lo que es agro y esto es clásico es que tienen desconocimiento las normas legales del producto no sé de verdad es bastante gero van a exportar su producto lo exportan su producto llega al mercado internacional y en el mercado internacional del otro país les ponen algunas restricciones y de ahí te comienzan a decir pero por qué el otro estado me está estafando no te está estafando te está diciendo que tienes que cumplir con estos requisitos pero recién me han avisado disculpa tú antes de poder hacer tu exportación por qué no te diste la molestia de llamarle a tu importador y preguntarle importador tú eres el que vas a recibir la mercancía cuáles son los requisitos de ingreso para tu producto si él te lo dice ah ya tienes que cumplir con todos estos bacán ya tienes un aspecto objetivo de lo que tienes que hacer si tienes alguna duda más nosotros en Promperú tenemos una herramienta que se llama el RMA requisitos de acceso de mercado este que se llama el RMA tú puedes entrar y verificar están como como digamos 200 productos o en este caso por partida y tú puedes ingresar al sistema y te da todos los requisitos de acceso que tienes que hacer y qué tipo de límites de plaguicida tienes entonces si ya no haces eso simplemente y adicionalmente Senasa tiene una página tiene una herramienta que es te dicen los requisitos de acceso de los productos entonces tienes dos una que te da Promperú en la página web del CISET y tienes otra de Senasa que tú entras pones el producto país y te dice cuáles son los requisitos que debes cumplir entonces lo primero que te recomiendo es que entres a este tipo de páginas para que evites estos problemas que es desconocimiento de las normas legales ¿qué va a ocasionar esto? la pérdida de mercado algo muy clásico acá en el país transportista que maltrata los productos muchas cosas suceden es que el producto no ha sido bien trincado no ha sido bien sujetado para que haga el viaje y simplemente ¿qué pasa? el producto baila en el camión y siempre cuando llega al mercado extranjero va a llegar en malas condiciones entonces y eso no lo va a asumir el transportista simplemente lo va a subir el cliente ¿por qué? porque el cliente te va a decir el producto llegó a malas condiciones perfecto enséñame las fotos te va a decir las fotos y dentro de las fotos van a ver que tú hiciste un mal embalado y si el transportista acaba de decir no es mi culpa tú embalaste mal no estuvo adecuadamente y ahí quedó la historia al final que vas a tener un cliente insatisfecho menor ventabilidad de tu producto y no se va a encontrar la búsqueda de cumplimiento individual hay algo que siempre es muy importante adecuar al hacer esto lo que es tu forest cat o tu forecast en este caso es prevenir las ventas en este caso es hacer una planificación de cómo son las ventas en el mercado para lo cual en el caso del agro es muy importante es ¿cómo planifico mis ventas? primero hay que establecer lo que se llaman los datos históricos ¿qué es un dato histórico? analizar cómo han sido las ventas en 5 años y ver en dónde tú tienes mayor incremento de tus ventas y decir ah ya en este mercado de Estados Unidos veo que mis picos son altos ¿en qué época? en la época de noviembre ah ya si en noviembre ¿cuándo debe llegar el producto? ah ya el producto tiene que llegar entre un promedio de septiembre octubre ah ya si llega en ese tiempo puedo cumplir con el mercado ya simplemente lo que estás planificando es por los datos históricos que has tenido y si por ejemplo tuviste un fenómeno niño ah ya pongo un aspecto simulado con lo que tengo en este tiempo ah ya mira si tú ven el fenómeno niño con el Perú tanto tengo que planificar digamos uno algo similar con este año pero ya tienes una idea con tus datos históricos de lo que tienes que planificar tus ventas el otro aspecto que también mencionan es tener un conocimiento del mercado aunque seas un estudio del mercado digamos para poder embarcar tu producto es decir la tendencia que tiene qué tipo de requisitos te está pidiendo y qué tipo de persona es la que va a consumir tu producto experiencia y venta son lo que tú has aprendido con el tiempo y también ver la estacionalidad de los productos esto es importante ¿por qué? porque toda esa esa mina de datos ¿qué va a ocasionar? que tengas un horizonte en el tiempo y puedas establecer un procesamiento y analizar adecuadamente la capacidad de que tú puedas tener una oferta exportable de tu producto es simplemente es un ejemplo de lo que se hace lo que hacen las empresas grandes y la que puede ser aplicada por los exportadores peruanos al final ¿qué se logra? se logra tener un factor que es siempre en un negocio se tiene que integrar ¿integrar qué? los actores que trabajan contigo ya hemos dicho que los actores son digamos la misma empresa organizativamente dentro de ella los que vienen a ser los proveedores y clientes los que vienen a ser tener mapeado a tu competencia y trabajar de la mano con los ¿cómo se llama? con el gobierno que viene a ser cenaza aduanas tener mapeado en el sentido de que conocer las normas que están saliendo en este tiempo están cambiando muchas normas aduaneras y también están cambiando muchas normas en la parte agrícola entonces hay que tenerlas identificadas para ir viendo cómo se va dinamizando el comercio exterior ¿quiénes son los que integran digamos estos actores o con quién vas a trabajar de la mano? como ustedes ven en la parte del centro está el exportador están los agentes de aduanas su agente de carga los bancos en este caso ¿y por qué tan importante saber de los bancos? porque en este caso son los que intervienen en la parte final que es el pago de tu producto y lo que tienes que hacer es preguntar antes de exportar ¿con qué banco vas a trabajar tu devolución de dinero? y yo siempre escucho a los clientes diciendo señor yo ya exporté pero no sé con qué banco voy a recibir mi dinero ¿cómo? ¿que vecino vas a preguntar? y eso es lo primero que tuviste que hacer porque tienes que saber cuál es la comisión que te va a cobrar por el giro de la transferencia de dinero tienen que tener mapeado eso tu agente de aduanas simplemente es el que se encarga de hacer los trámites aduaneros en estos tiempos acuérdense que hay una modificación en la parte de que lo que se llama el mandato ¿qué es el mandato para un agente de aduanas? en el caso para un agente de aduanas es te delega el exportador o importador le delega la responsabilidad al agente de aduanas ¿para qué? para que haga una operación de despacho aduanero en el cual dice claramente la norma que ahora ya no es antes nosotros firmamos un montón de documentos y entre eso endosamos el documento de transporte en el cual nosotros damos la opción del mandato adicional de esto ya se hace vía electrónica por favor no se olviden de eso el mandato o delegación de la función de la responsabilidad de la agente de aduanas se hace vía electrónica ¿qué quiere decir eso? que ustedes van a entrar al sistema de aduanas y van a delegar la función ahora ustedes lo pueden hacer por despacho o lo pueden hacer por 12 meses es decir ahí le están diciendo a su agente de aduanas por si acaso ya le he declarado la función por esto y dirán ¿por qué lo hace la aduanas así? porque la clásica es que cuando cuando hay un problema dicen no a mí nunca me delegó la función de mandato nunca me delegó mi responsabilidad entonces ¿qué haces ahora? simplemente aduanas allá para que tú sepas que estás delegando la función simplemente acá pon la casilla de la agente de aduanas con la que vas a trabajar y ahí la aduanas ¿qué hace? simplemente está identificando claramente quiénes son con quién vas a trabajar y quién es tu actor que va a ser tu socio estratégico en esta operación después está el agente de carga el agente de carga es muy importante porque va a ser que envíen va a consolidar o va desconsolidar la mercancía tanto en origen como en destino de combinación con este actor acá es muy importante tomar en cuenta este actor en la cadena ¿por qué? porque este señor como va a enviar la mercancía tienes que saber si tiene representante en el país de destino ¿por qué me preocupo tanto en esto? porque no solamente es que tenga la operación acá sino si tienes alguna consulta o una restricción en el otro país esta persona te puede dar los digamos los conocimientos o te puede decir qué es lo que va a suceder con tu despacho en el otro país y lo mejor es que ese actor tenga un representante en el país destino para poder suplir cualquier necesidad que tengas el almacén en este caso es muy importante porque es el que va a recibir tu mercancía va a tener almacenada y va a poder que en este caso cumplir como se llama con el abastecimiento de tu producto de acuerdo a las necesidades que tú tengas entonces y el transportista final que es muy importante que va a ser la movilización de tu mercancía en la operación en este caso ahí te pongo un flujo que lo diseñé quién es el exportador el agente de aguanas hace el trámite de aguanas el transportista interno lleva la mercancía hasta el almacén el transportista principal lleva la mercancía al país de destino el cliente verifica la mercancía y que va a ser al final te van a pagar ¿qué más debes conocer? lo que es la tecnología en el caso de tecnología puede contribuir tienes que estar no pensando en lo que tienes ahora tienes que pensar en lo que tienes que estar interconectado por ejemplo muchos de acá usan tecnología que viene a ser los celulares en el celular tienen aplicaciones que viene a ser el whatsapp pueden usar el facebook en este caso las herramientas de whatsapp y facebook la utilizan también como herramientas de cómo se llama de venta yo me quedé sorprendido ahorita que mi esposa está aprendiendo todo lo que es cómo se llama esto de comercio electrónico me contaba no mira yo puedo hacer mis ventas mis ventas por facebook así como se llama hay una opción en facebook que es el map desplacing en este caso y ella entra está haciendo su diseño y todas esas cosas pero ahí por ejemplo en otra reunión que estábamos con unos exportadores y ella dice ¿y cómo haces tus ventas? ah no yo tranquilo agarro mi whatsapp y hago mis transacciones comerciales por ahí por whatsapp sí le pongo el dibujo le pongo la imagen de mi producto el cliente lo evalúa chequea en este me dice ¿cuánto tienes para ofrecerme? le digo 100 unidades de prenda de vestir va acá pum cierro veo dice ya ¿cuánto es el precio? pa pum y le envío y quedamos acá ya están las condiciones pactadas y esto ¿cómo lo ha hecho? simplemente con una tecnología en la cual la comunicación es más rápida antes la comunicación como era que mandabas una carta lo mandabas post a post llegaba de acá te daban una respuesta de 15 días ahora la respuesta ¿cuánto es? no demora más de ¿cuántos? segundos minutos en este caso que te pongan tu check de haber recibido y que esté en azul ¿no? ¿cuáles son los beneficios que han dado en este caso en el caso de agro primero es tener primero para en el agro tiene bastante importancia porque permite un control detallado de tus inventarios es decir ¿qué tienes ahorita almacenado en tu en tu empresa? otra cosa es visibilidad del tiempo real de las acciones de logística es decir cuando yo tengo un whatsapp le digo a mi como mi transportista por si acaso dime dónde está tu ubicación o tómale la foto de dónde está ubicado el camión que hace el transportista le toma una foto a la avenida y dice mira ahí está mi casa de cabión acá hay tráfico y ya tú sabes exactamente dónde está ubicado eso quiere decir tengo una visibilidad de tiempo real de lo que está pasando con mi mercancía generación de informes de pérdidas y ganancias sí simplemente con el tener la información en una computadora simplemente sé si estoy ganando perdiendo con mi embarque facilita la gestión de grandes stocks de productos y surtidos controla el tiempo del picking packing acuérdense que picking es reunir productos en un almacén digamos llega tienes una orden y la orden que haces comienzas a recolectar productos que tienes en ese momento packing es simplemente empacar todo lo que has juntado con el picking y preparar tus envíos brindar los empleados herramientas que faciliten el trabajo en procesos más eficientes en este tiempo ahora existen herramientas en que tú vas y con la codificación permites digamos que el usuario sea más rápido posible ¿cuáles son los beneficios que tiene el servicio al cliente? contar con información de stock promociones en precio tiempo real registrar el tiempo de ver las solicitudes de los clientes es decir el cliente en este caso al toque cuando te comunica por whatsapp por facebook tú ya tienes registrado la información del cliente y además sabes cuándo tienes que hacer el pedido cuándo te lo va digamos y por qué tipo de vía lo vas a transmitir tener al cliente al encontrar siempre lo que necesita en momento o lugar claro lo vas a tener mapeado ustedes no saben que cuando uno ingresa al facebook y le da un like a una determinada información ahí ya saben toda tu digamos un poco de data de lo tuyo y de ahí después te van a llegar un montón de mensajes relacionados a lo que tú has hecho un like por eso eso hay que tenerlo mucho cuidado también mayor exigencia en los tiempos de entrega y trasladad de los productos cuáles son un poco les voy a mencionar algunas herramientas que se están usando ahorita en lo que es en lo que es agro se llama el WMSS que viene a ser eso es un webhouse manager en cristiano es un control de inventarios en los almacenes controla digamos la información del tu almacén en digamos que permite esto es una herramienta para realizar una gestión eficiente y exitosa de los materiales de inventario que tenemos este conjunto de programas se han sido diseñados para brindar un soporte a los almacenes relacionados con las operaciones propias de las exportaciones el otro que normalmente se trabaja es el código de barras en el caso de acá tú tienes un palet hacen el registro y ahí ¿qué va a hacer? voy a saber que está ingresando directamente al almacén del cliente y automáticamente sale que tienes que mencionar en este código de barras el nombre de la compañía que estás trabajando digamos el número serial del palet también el número de lote que se está trabajando y la cantidad de cajas que están inversas en la operación ¿qué más tienes que conocer? lo que se llama el RFID en este caso como les digo es un herramienta utilizado que es radiofrecuencia son dispositivos pequeños que se ponen ¿dónde? en las paletas para que identificar el manejo correcto de los procesos de resección guardados de las paletas en este caso hay muchos productos como digamos no sé si ustedes han visto hay un champú que se llama que lo ven de Prostengami que se llama el HS el Cherac Holder en la parte tiene como un sensor que tiene estos servicios que hacen en este caso lo que te da es una información de estudio de mercado digamos de quién está comprando tu producto es decir como ustedes lo producen digamos lo produce acá de Perú de ahí lo envío al mercado internacional eso entra a un almacén de un supermercado lo compra el cliente y el cliente digamos lo lleva a su casa ahí ya ¿qué estoy haciendo? ese sensor que le he puesto en el champú simplemente me está mapeando cuánto digamos qué zonas son las que consume más mi producto y al tener eso ya no necesito contratar un externo simplemente voy vaciando esa información y ya sé qué mercado debo estar enfocado o cuál es mi mercado objetivo y eso ¿cómo lo logro? con esto que se llama el RFID también tenemos en este caso en lo que están ahorita enfocándose mucho es en el QRV no sé si ustedes cuando van al aeropuerto ahora muchos usan los chicos de ahora ya no son como mi época que imprimimos el ¿cómo se llama? el check-in el check-in digamos cuando van al aeropuerto yo tengo la costumbre de siempre imprimir el check-in no uso el QRV por un sistema de tendencia digamos de pensamiento porque puede ser que tú llegues con tu celular y se te apaga el celular se te acaba la batería y cuando tengas que mostrar el QRV ya no tienes porque se te acó la batería ¿no? en este caso ¿qué hago? simplemente imprimo mi papel pero ahí está el código de babas no sé si estáis dando cuenta pero los que usan celulares que simplemente agarran su QRV que tienes ahí lo pasan y simplemente ya estás ingresando al avión ¿no? son diferentes tipos de opción ahora lo que decía que nos está viajando ahora en LAN hacia Tacna decía si van a usar su sistema tipo pantalla en el celular por favor póngalo en ¿cómo se llama? la imagen bastante brillo ¿para qué? para que pueda identificar el QRV de su de su identificación son ejemplos que ahorita muchos ya se están aplicando en tendencias en cómo poder hacer un monitoreo de tu mercancía en el mercado internacional y en este caso otra tendencia que también yo he estado visualizando mucho es la logística inversa ¿por qué? porque comprende operaciones que son de utilización de productos y materiales se refiere a qué actividades recolectar la recolección de la mercancía que ha sido defectuosa el desembalaje de la mercancía y el proceso de los materiales estos productos pueden ser utilizados para una manera de asegurar la recuperación ecológica de los materiales acuérdense que ahora la tendencia es a una tendencia ecológica aunque ustedes no crean ya no sé ya mucho de lo que ayer estuvimos en una charla con la logística de Estados Unidos con los americanos y ellos comentaban digamos de los pales de madera los pales de madera en este caso ellos mencionaban que dentro de estos de los pales había un tipo de insecto en este caso un insecto que había ingresado normalmente por los por China ok este insecto en este caso se había deforestado que entró a Estados Unidos por un pales mencionaba y se había comido se había digamos su apetito había ocasionado la deforestación de muchos árboles entonces que han hecho los chinitos ya antes antes los los americanos que decían te decían cinco cinco incidencias digamos de alguna acción de sanitaria digamos ya te clausulaba tu cómo se llama tu certificación de ingreso pero ahora si tienes la primera ya te están sancionando entonces eso qué quiere decir que ya no quieren que les pase otra vez este mismo de que entre este bichito chino entonces una de las personas le preguntó a la persona de aduanas de Estados Unidos le decía yo sería bueno de que use pales de plástico o pales de cartón y dijo mire yo te recomiendo que uses eso porque los pales de madera muchos problemas nos hacen al ingreso entonces y esto adicionalmente que el pales debe ser tratado con dos tipos o es fumigado o es tratado térmicamente entonces los americanos prefieren en este caso que la gente utiliza pales de plástico o de madera plástico o disculpen por de cartón para digamos para evitar estos problemas ¿no? ok ¿cuáles son las causas normalmente que existen en la logística inversa? cuando existe una mercancía defectuosa digamos que no cumple con las condiciones requeridas por ahí un retorno de exceso de inventario es decir has producido un sobrestock o tengas una devolución por el cliente porque no cumple los estándares de calidad cuando el producto está obsoleto digamos ya pasó el tiempo de ese cliente de ese producto inventarios estacionales inventarios estacionales es por ejemplo si tengo un producto de moda simplemente que te emperó la temporada de ese producto de moda y ya se me queda en liquidación y lo que se llaman vecinos peligrosos todas esas cosas las tengo que manifestar en Logística Inverse ¿cuáles son los pasos que normalmente se trabaja? es diagnosticar es ver ¿cuándo es la incidencia de ese tipo de devolución de producto? analizar cuáles son las fuentes de generación de potencialmente clientes que podían recibir producto final clasificar lo que está quedando de vecino establecer una estrategia de tratamiento de esos vecinos o excedentes tomar en cuenta las normatilidades nacionales o internacionales es muy importante yo puedo hacer una etapa de logística inversa dentro de mi aspecto de agro pero tengo que conocer cuál es la legislación del Perú y la legislación con la que voy a ingresar a ese país tratarlo y destinarlo opciones de biciclado velleno sanitario o incineración de producto y el último es transportar y almacenar ese producto en este caso y hay algo muy importante que mencionaban en este caso en la comunidad logística es medir digamos en la parte de cantidad de pérdidas de almacenamiento transporte control de frecuencia que generan los vecinos porcentajes que puedan ser recuperados al final de este proceso todas esas cosas lo hay que mapear y lo que está también otra cosa de tendencia en la parte de agro es la logística verde que viene a ser en este caso basados en lo que es transporte almacenamiento gestión y manejo de materiales la gente está buscando productos naturales en este caso identificando productos naturales viene a ser el sentido de que la gente está buscando productos que sea saludable que sea orgánico y que tenga las condiciones adecuadas dentro de esta logística verde que podemos encontrar optimizar la información de la compañía es un punto esto bueno es una flota de vehículos en este caso actualización y mejorando los fletes de aviones barcos y transporte de travestres usar vehículos que sean que sean con productos alternativos como se llama combustibles alternativos trabajo con conjunto con los subcontratados es decir la afinidad de una eficiencia energética mejorar la eficiencia energética de las empresas mediante celdas mediante estos paneles solares capacitación a los empleados concientizar a la gente de que tiene que buscar una manera de lograr una logística verde y evitar los aspectos contaminantes de los gases como el CO2 o el mejor uso del agua al final cuando tenemos esta logística eficiente tanto en la parte logística inversa y logística de verde que logramos hacer biciclar el producto de manufacturar el producto envasar adecuadamente y digamos a veces hay que destruir productos que pueden afectar digamos el mercado y lo último que les voy a mencionar es el comercio electrónico digamos hace dos días que han venido los agregados comerciales que han estado en el extranjero y vienen acá y todos me dicen hay que hacer un plan estratégico para el comercio electrónico dentro de esto que viene a ser son todos los negocios de internet o negocios online que consiste en la compra y venta de productos de servicios de medios electrónicos tales como se llama con redes sociales ahora dentro de esto de logística e-commerce encontré lo siguiente en caso del e-commerce tiene que tomar esto hay un cuadrito que se llama el cuadro de la felicidad o de la paciencia que tiene el cliente a través del tiempo como decir cuando uno compra por internet a veces se compra por impulso lo ven bien bonito y lo quiero comprar ahora viene el problema cuando me lo van a entregar si el producto me lo entregan en la primera semana estoy entusiasta es decir estoy contento mi grado de felicidad ustedes notan que es que voy a seguir trabajando con esa compañía si la mercancía me sirve en la segunda semana ya siento que hay preocupación es decir digamos veo que o me han estafado o nunca va a llegar el producto en la tercera semana en este caso estás de contra enojado porque ya pensaste que ya nunca va a llegar en la cuarta semana abuinaste mi navidad o en este caso te olvidas esto este cuadro lo saqué por ejemplo de HL y me mencionaban lo siguiente decían ya la cuarta semana ya no saben si vestir o no eso que puede ser entre que haya llegado 30 días 45 días ustedes a veces compran por e-commerce después de 45 días ni cuenta y de pronto te dice mira llega un paquetito para ti si uy ya me he olvidado de esta compra simplemente cuando te das cuenta cuando llega o cuando lo ves en tu estado de cuenta esas son las dos cosas que puedes identificar si compraste salvo ¿cuáles son los pasos para triunfar en el caso de e-commerce en este caso que mencionan para lo que es agro primero hay que definir el grupo objetivo que es su venta diferenciada y los recursos lo que indican acá para lo que es en el agro tienes que ver que si vamos a enfocarnos a productos pero en pequeñas cantidades segundo es comprender la normatividad de los gustos locales es decir tener mapeado las costumbres de estos clientes que vamos a vender estos productos agroindustriales tercera persona es personalizar y la oferta de productos a mercados locales es decir que tienen que estar identificados a segmentos más pequeños cuarto que mencionan también es algo muy importante seleccionar el proceso óptimo de almacenamiento acá viene el punto crucial en estos sistemas e-commerce que estamos viendo diseñando en Promperú el punto álgido es este el cuarto es seleccionar el proceso de almacenamiento ¿dónde creen ustedes que debía estar el centro de distribución? ¿en Perú o en el extranjero? ahí viene la duda si yo por lógica sería si yo mando acá en pequeños paquetes voy a generar mucho volumen de mi vacancía por lo cual me va a cobrar la gente que haga mucho pero en este caso si lo mando en grupo en contenedor en así en un solo palet o lo mando en palets o digamos ya en contenedores simplemente acá voy a poner algo de espacio llega al otro mercado y en el centro de distribución del otro país ¿qué pueden hacer? lo pueden hacer un picking y ¿para qué hablo toda la mercancía? hacerlo más pequeños y de ahí recién distribuirlo al cliente ahora viene el segundo punto ¿cuánto tiempo tengo para distribuir ese producto? va a depender en este caso de la plataforma con la que trabaje el éxito viene a ser dos puntos es decir la plataforma virtual en la cual el cliente puede acceder y puede mostrar adecuadamente lo que él desea y el cliente le haga likes es decir le haga un likes o un checking y que se pueda distribuir si tiene éxito en este caso simplemente el cliente no te va a decir que lo quiere para después de 45 días no el cliente lo quiere para hoy entonces si tiene para hoy en productos de agro es muy importante entonces tendríamos que tener un centro de distribución y un digamos este centro de distribución esté conectado con un agente digamos de operación es decir un agente que tenga representante en el país de destino entonces esas condiciones son importantes en la cual mantiene el éxito y todo el mundo nos dice que es el éxito para lograr un e-commerce adecuado después que dice las ofertas alternativas en la entrega premium es decir hay algunos que dicen bueno que quieres que te lo mande por sea post o por mensajería internacional si es por sea post puede que llegue un poco más te demore un poquito más en el caso del otro servicio de mensajería vas a pagar un poco más pero va a llegar más rápido entonces todas esas cosas las tienes que haber mapeado antes de hacer tu operación si no puedes que tengas un desastre para los pasos para triunfar ¿cuáles son las soluciones del e-commerce que se plantea ahora? para lograr un buen e-commerce que como lo he buscado un poquito para lo que es agro porque me están pidiendo este tipo de información en las áreas comerciales es uno tener una plataforma y conectividad de redes sociales es decir buscar una plataforma que sea lo más óptima posible y que esté conectada con todos los clientes a nivel internacional eso es lo primero que es crear una buena plataforma o buscar una de estas segundo es buscar el operador logístico que te va a mover tu mercancía o que se encabe la distribución de tu producto y el último punto es cómo lo vas a pagar es decir la forma de pago que lo vas a tener si es en online es decir estas tres características que les estoy mencionando son importantes en tu operación nunca te olvides porque mucha gente no le toma en consideración y se manda este tipo de negocio pero después de que has hecho has determinado tu plataforma has determinado tu distribución y no se dice cómo te van a pagar si lo vas a pagar por tarjeta de crédito si lo vas a pagar en efectivo o cualquier medio que tengas eBay o en este caso Playbat algo así si no lo tienes identificado simplemente estos son los pilares que debes tomar para tener una buena solución del e-commerce entonces con esto te he dado todo lo que viene a ser en logística del agro basados en varios puntos es decir uno cuáles son las tendencias que viene a ser en el mercado qué es logística verde qué es logística inversa qué es logística de e-commerce qué tipo de seguridad debes mantener cómo también tienes que tomar en cuenta digamos los actores de la cadena que van a estar en mercados en tu logística del agro si tomas todas estas recomendaciones puede que tenemos el éxito que podemos lograr en el mercado internacional acuérdense que lo he enfocado más que todo a lo que va las tendencias en estos tiempos porque me di cuenta de algo muy importante que es lo que ya nos está pidiendo el mercado y de lo que está recibiendo información tanto lo que viene a ser acá en el Perú como en el extranjero en base a eso estos dos tipos de digamos de dos tipos de canales se ha elaborado este tipo de presentación para que lo tengan mapeado y puedan lograr el éxito que en este caso queremos lograr en PromPerú sin más que decirle y ya terminó mi exposición venimos a la huella de preguntas muchas gracias señor Ramosa los felicito por su brillante exposición mi pregunta sería en qué medida sería posible si en los departamentos productivos con el enorme canon que tienen los gobiernos regionales a los productores agrícolas cada vez que tengan que traer sus productos en toneladas para venderlo en la capital tendrían un certificado de subsidio de combustible para abaratar el transporte me refiero en cuanto al costo que le van a cobrar por traer ya sea el maíz la papa qué sé yo diferentes productos o sea ese costo de transporte porque a veces el agricultor carente de digamos algunos conocimientos de importar su producto internamente dentro del Perú entonces se le hace carísimo al final poco o nada recupera y vienen de la capital les compran la cosecha en tierra y les pagan poco entonces de ahí si los gobiernos regionales podrían subsidiar a sus productores a sus compoblanos como políticas de buena práctica en cuanto a la alimentación o sea yo compro un producto cómodo pero me alimento más porque es un producto de calidad subsidiado gracias las políticas de cada gobierno regional lo establecen ellos nosotros no nosotros somos una entidad de difusión y de promoción digamos en caso de las estrategias que traje cada gobierno regional eso es establecido por ellos ahora los gobiernos regionales lo que hacen en este caso es digamos buscar las maneras de identificar qué productos son los como se llaman los mejores para salir de exportación en este caso de lo que has estado haciendo mi instituto es haciendo lo que se llaman planes regionales planes de negocio en estos planes de negocio que haces identificas empresas que puedan trabajar y sigamos les capacita y lo que hacen después de capacitación es buscar mercados que puedan ser una especie de alternativa de salida del mercado internacional lo que han estado haciendo en este caso son como se llama ferias inversas que son ferias inversas se trae compradores extranjeros y los cuales se van a estas regiones y se les enseña en este caso la zona de producción segundo se les enseña como digamos como negociar dentro de esa feria y al final el cliente se queda satisfecho porque ya conoce el cliente sabe donde está tu zona de producción cuáles son como es la cadena digamos de como llegar a ese sitio y los costos que puede hacer si ve que es el productor inicial lo que hace es puede hacer un negocio contigo de quedar con comercio justo que viene a ser establecer un fair trade que viene a ser que simplemente te doy un plus por tu producto porque lo que va a representar es una posibilidad social y si vas a darle un beneficio y digamos no te voy a dar el precio que está el precio que sería el correcto de mercado que esto puede estar más bajo pero yo por ver que tú estás viviendo una comodidad yo te puedo dar un plus y eso lo he visto en como se llama en Piura me fui a un taller de costos con los productores de banano y ahí identifique que ellos tenían dentro de su cadena un costo que vendía a ser el costo de tener un precio premium digamos por estar identificado como comercio justo y eso es lo que ellos están haciendo no es que están haciendo por transporte porque el transporte es un aspecto comercial entre el transportista y el exportador ahí no nos podemos meter porque eso ya es un negocio de ellos en cambio lo que se hace en este caso lo que ha identificado el cliente es que traer a un comprador internacional y comprador vea como la situación de esa empresa si ve que están las condiciones y que le está apoyando a una comodidad simplemente le está brindando un miastro que se llama el Fav Trade y con el Fav Trade digamos le está dando un precio correcto y eso es lo que estamos haciendo digamos como te digo el gobierno regional nosotros nos involucramos porque es un es un aspecto de cada uno establece su estrategia y lo estás notando ahorita todo el mundo está postulando para una alcaldía yo estoy satisfecho con su respuesta y sobre todo porque ustedes velan por los los espacios económicos los espacios económicos determinan el avance de la economía de la productividad sea de personas o de grupos o asociaciones pero como digo nosotros tenemos unas funciones objetivas que vendría a ser uno ver la parte de difusión segundo orientación al exportador es capacitarlo y buscar una manera de tener contacto con un como se llama con un comprador internacional y como lo hacemos en este caso promperú lo que hace es que lleva una feria internacional en la cual tú negocias y ya tú estableces tú digamos tu precio de mercado esas son nuestras funciones no hay otra cosa que hacemos es en la parte de lo que es facilitación de exportaciones porque promperú tiene turismo tiene marca que son otras cosas que lo hacen otras direcciones en mi dirección eso es lo que hacemos nosotros ok gracias ¿Alguna otra pregunta? Buenos días señor Genosa buenos días lo felicito por su exposición quisiera saber si uno tiene que cumplir rigurosamente la ficha técnica del producto o puede adecuarse al pedido del importador ok en el caso de las fichas técnicas son como decir las directrices digamos lo que a veces yo recomiendo es tú puedes tener una ficha técnica rigurosa pero hay fichas técnicas en las que tú puedes hablar con tu comprobador final y decir mira en mi país no existe el tipo de certificación que estás pidiendo por lo cual mira te propongo una certificación alternativa a segres o no digamos en otro caso te piden que tengas unos límites de plaguicidas en este caso tú puedes decir mira los límites que este es lo que tengo ahorita en mi mercado y estas son las características que lo estoy trabajando con lo cual estoy siendo sincero deseas de esta manera para poderlo digamos a trabajar o te puedo decir mira en mi zona de que estoy acá no producen ese tipo pero en zona de producción de 1500 o 2000 hay este tipo de producto que puede ser alternativo como el tuyo deseas y él dice ah ya por eso en este caso que hemos visto esto como tú dices las fichas técnicas esas no las cumplíamos entonces ¿qué hacíamos? hemos traído a estos compradores internacionales que lo hacen en regiones y van y miren el producto es este con estas características que tú no sabías que estaban acá ah mira esto es lo que necesito y a veces encuentras otros productos que son alternativos a lo que quieres ¿y qué haces? simplemente lo adaptas pues a veces me dicen que las fichas técnicas son vigorosas sí pero si tú no le planteas un aspecto de contraoferta digamos al cliente dice mira en mi país no existe lo que tú estás pidiendo por lo cual no estaría ingresando pero te estoy ofreciendo este tipo de certificación que es parecida a la que me estás dando y lo hago o digamos en buenas prácticas de producción mira mi producción cumple este tipo de flujo lo podemos ver si quieres te mando las fotos o te mando un video en el cual puedes ver dar fe de lo que estamos haciendo ok si lo desea lo va a tomar en cuenta digamos eso es lo que hay que tomar de trabajar por eso cuando alguien me dice que la ficha técnica es rigurosa le digo es simplemente tratarlo y mencionar las opciones yo te lo digo porque yo cuando empecé a trabajar en este negocio siempre notaba de que siempre no podía entrar al mercado yo le decía a mi vendedor decía ¿por qué no entramos? no porque no cumplimos los estándares pero les explicaba el cliente no simplemente ya con esto estoy rechazando entonces una vez me encontré en el aeropuerto con un amigo que trabajaba en esa empresa que mi vendedor me decía que no dije ¿me puedes dar 5 o 10 minutos para hablar con tu jefe de ente general? dijo ya vamos yo tengo problemas con esto que tú estás mencionando ya pero Juan Carlos mandame vemos como es entonces lo llevé a la planta donde producíamos en este caso banano palo vio dijo pero si tú la estás cumpliendo pero es que no tengo la certificación pero no es problema es una certificación alternativa es decir no es obligatoria decía solamente le decía cúmpleme con la certificación obligatoria de tu país y tú con el tiempo te vas a ir adecuando quisimos digamos comenzamos en este caso con un aspecto progresivo comenzamos con una especie de certificación voluntaria pero dentro de nuestra organización veíamos a mí me mandaron para un curso que tuve que hacer un curso de auditor digamos de certificación digamos se llama de certificación ISO comencé a aprenderlo y comencé a adecuarlo al sistema yo sabía que el costo era muy alto pero tú puedes hacerlo ir adecuando y hasta cuando ya estés en las condiciones adecuadas lo aplicas y como veía el cliente que lo cumplíamos pasito por paso así como un niño chiquito al final nos quedamos por 5 años con él el cliente después buscó un precio menor y simplemente se fue cuando se fue a los 2 3 meses regresó con nosotros ¿por qué? porque vio que nosotros sí cumplíamos con las actividades y el otro no entonces que alguien te diga simplemente hay que mostrarle las reglas de juego y mostrarle lo que tú tienes pero no de una sola digas que no se puede ¿no? ese es mi consejo y a veces me ha dado resultados hay otros que son más estrictos como los alemanes y te dicen no no lo cumple ya bueno chao no me hago problema pero con los mercados americanos y chinos se puede tratar ¿no? ese es un tipo de punto de vista buenos días señor Juan Carlos felicitaciones la OEA la oficina de autorización es la SUNAT es a ver ¿cómo se identifica? la OEA es un es operador económico autorizado ok es una certificación internacional ok que lo emitió la OEA la Organización Mundial de Aduanas ¿basado en qué? en que se tiene que hacer una debemos buscar la seguridad en la cadena logística ok ¿cómo se logra la seguridad en la cadena logística en este caso? digamos estableciendo pilares en este caso uno de los pilares es aduanas con aduanas y otra es aduanas con empresas el de aduanas aduanas es que las aduanas tengan información digamos información digamos que los dos se colaboren es un reconocimiento mutuo y a empresas con aduanas es que la empresa le dé información a la aduanas cumpliendo esos dos pilares que haces en caso de las empresas lo que hago es simplemente es que la SUNAT verifica tu empresa MISMEA los requisitos para entrar a la empresa a lo que es OEA es primero que no tengas no hayas tenido ni una multa ok o las multas hayan sido digamos establecidas según este patrón el otro que tiene que decir que tienes que tener un capital financiero tanto que me muestres todos los que son tus representantes legales ok verificar si tus representantes legales no han tenido ni no tienen ningún problema como se llama digamos con antecedentes penales o haya tenido un aspecto de una incidencia todo eso con quien lo hace lo hace con la SUNAT la SUNAT es el representante de la en la OMOR digamos en la Unión Mundial de la Habana se le hace el representante entonces quien emite el certificado acá en el Perú lo emite el SUNAT ¿por qué? porque SUNAT es el que ha tomado esta responsabilidad a partir del año 2013 ok entonces SUNAT en este caso avalúa tus consideraciones y ellos te hacen simplemente te dan los beneficios que trata en este caso que hagas tu despacho más rápidamente el proceso de exportación va a ser más acelerado y ahora abierto adicionalmente al exportador a la gente de aguanas y al almacén ha permitido que a los exportadores también se le dé el beneficio del OEA ¿por qué? porque ellos son los que en este caso están acelerando lo que es la conectividad y también el aspecto de mejoras en los despachos de importación y exportación a ese eso va entonces quien lo emite lo emite el SUNAT ¿por encargo de quién? de la OMA o Venición Mundial de Aduanas ¿cuáles son las directrices en este caso que sea un aspecto de reconocimiento mutuo entre aduanas y segundo que al empresario o exportador se le brinde la mayor salividad en su despacho para que logra ser eficiente y pueda planificar sus operaciones de exportación en el menor tiempo posible eso es lo que te tengo que indicar de la OEA si desde mis palabras entonces sería que la OEA está establecida para que no haya ninguna informalidad en el exportador y entonces te da ese check y dice bueno si se puede negociar lo que viene a ser la OEA nace sobre que la cadena de suministro sea lo más segura posible y que todos los actores que intervienen le den valor a esta cadena ¿qué significa valor? hay un actor que se llama Michael Pote y dice la cadena de valores si yo soy una empresa y yo tengo una certificación ¿por qué lo hago? para seguir un procedimiento y ese procedimiento yo lo estoy cumpliendo ¿qué es lo que me gustaría en mi cadena de valor? simplemente que los que son miembros de esos actores que viene a ser una empresa de transporte una agencia de abana una agencia de carga todos tengan esa certificación ¿con la finalidad de qué? de que todos conozcamos lo que tenemos que hacer y al lograr que todos conozcamos qué tenemos que hacer simplemente vas a lograr un objetivo que es menores tiempos y lo cual no va a apretar costos en tu operación de despacho y cuando ya todos estamos certificados toda la cadena esté con OEA que simplemente ¿qué tienes? voy a digamos tener la seguridad de que no hay ningún aspecto que se pueda contaminar o que pueda sufrir una estafa dentro de mi proceso eso es lo que estoy buscando disculpe que insista hay a veces autorizaciones absurdas bueno para mi modo de ver disculpe para mi modo de ver no es un absoluto caso de en los deportes por ejemplo los estadios tiene que tener una certificación de una evaluadora autorizada no de todas sino de una la FIFA y esas cosas entonces a veces hay a modo de monopolios de ahí los absurdos pero si esto es más amplio más general entonces creo que ayuda en los negocios para que haya claro lo que tú tienes razón es eso mira en nuestro país había dos tipos de certificación la certificación privada y la certificación pública la certificación privada es el BAS lo que viene a ser en este caso te certifica una empresa que es BAS y te da una certificación en el caso de la OEA es un el sistema OEA es gratuito no es obligatorio digamos en primer lugar la OEA no te va a cobrar por esa certificación eso es gratuito es para que la gente ingrese a este sistema ahora tú para poder tener esa certificación tú tienes que implementar este tipo de acciones es decir tengo que poner que toda la gente que trabaja conmigo mis representantes legales todos mis empleados mis empleados tengan que cumplir una TSSD que todos estén registrados sin ningún problema de litigio legal segundo digamos que tenga que hacer una vez que no tenga ni una multa que en este caso que digamos mi aspecto financiero esté transparente y después que tenga que cumplir los aspectos de seguridad e implementación es decir que tenga un sistema software adecuado que tenga las medidas de tener instintores que tenga la malla digamos una malla desarcado a mi almacén o mi aspecto de seguridad que tenga cámaras de inspección para en este caso eso es lo que te va a costar a ti porque eso lo tienes que implementar pero el Estado no te cobra ni un sol por la parte de certificación ¿claros? en cambio en el sistema VAS si te cobran por el aspecto de implementación ¿me entiendes? ahí está la diferencia todo sistema ISO 9000 tú tienes que pagar para que te vengan a inspeccionar en este caso esta certificación no pagas ni un sol porque la vanas tú pides tu solicitud te adecuas al sistema y la vanas te viene a visitar y te emite el certificado pertinente ok